aquí en este momento les presento esta hermosa moto una gc r 600 que le vamos a a bajar la suspensión delantera para cambiarle el líquido hidráulico de la suspensión y vamos a bajar todo el tren delantero para sacar es el aceite hidráulico que tienen y está el aceite hidráulico nuevo y para bajar las barras vamos a primero que todo vamos a bajar las ruedas quitamos mordazas hablamos acá con una llave hexagonal 19 milímetros que es con el que hablamos de este entorno el pasador de la llanta de la rueda aflojamos las mordazas quitamos el guardador por completo y cuando tengamos todo en el suelo ahí sí vamos a aflojar los tornillos de las arañas los tornillos de la inferior y luego los sonidos de la araña superior y vamos a ir haciendo eso dentro del trabajito para llegar hasta las barras recuerden antes de quitar la llanta nos toca parar la moto levantarla acá con un gatito con algo que después la podemos levantar del suelo para que la llanta ya me quede libre cuando la llanta ya me quede libre ahí sí puedo aflojar la llanta para desmontar la rueda bueno aquí aquí ya tenemos la rueda en el suelo ahora sí vamos a aflojar el guardabarro para bajar el guardabarro lo aflojamos con una copa de 8 milímetros este tornillo lo coge acá el guardar por dentro y acá por dentro tiene el otro que lo coge ahí hablamos los cuatro tornillos para poder bajar el guardabarro los tornillos de acá de las arañas vamos a aflojar primero que todo el tapón superior de la botella porque después de que la tengamos en el suelo ya nos queda más complicado aflojarlo entonces lo aflojamos una llave de 19 milímetros después de que la tengamos ya flojito lo dejamos así ya y ahí sí vamos a aflojar los cuatro tornillos los tres tornillos de las arañas ahora sí vamos a retirar la botella la barra completa ya gira muy suavecito cae muy suave bueno antes de desarmarla vamos a mirar vamos a contarle las rayitas que tiene acá tiene una dos tres cuatro cinco y seis en la sexta es en la que recomienda el fabricante mantener la suspensión para que me dé buena precarga entonces las vamos a poner todas en cero para poder aflojar el tapón que nos quede más fácil retirar el tapón ya me queda toda afuera son ocho rayas ahí están las ocho rayas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho rayas y ahora sí vamos a quitar el tapón entonces quitamos el tapón con ella 19 milímetros entonces tenemos tapón una moneda un buje y otra arandela y otra arandela, eso es todo lo accesorio que tiene entonces ahora sí vamos a sacar, a retirar el aceite que tiene lo retiramos sacaremos el aceite y recuerden que ahí tiene un resorte por dentro, aquí está el resorte se come el resorte y le tenemos todo el aceite vamos a dejar por ahí unos cinco o diez milímetros así en esta posición para que comience a escurrir el aceite sobre los listos bueno entonces mientras se nos pasea la otra botella vamos a hacer lo mismo con la barra del lado derecho vamos a aflojar primero el tapón de arriba porque si lo aflojamos cuando esté en el suelo es muy duro ya, es muy complicado se la dejamos un cojito y ahora sí vamos a aflojar los tornillos de las arañas estos tornillos a veces ya hay que quitarlos todos solamente con aflojarlos es suficiente para que la barra se me desvise sola y al lado de acá tiene acá tenemos ese soporte que es donde están pegadas las mangueras del freno y el sensor de la vez, entonces vamos a quitar ese de ahí para poder quitar la barra ahora sí, vamos a quitar la barra, las hacemos con una cuercita hacia abajo ellas se deslizan muy suavemente ya tenemos la barra entonces ahora sí, vamos a quitar el tapón de encima primero lo aflojamos toda la precarga para poder aflojar el tapón aquí tenemos el tapón aquí tenemos el tapón como podemos notar esta no tiene la arandela superior, estaba solamente el tapón acá aquí está el buje y no tenía la arandela encima, o sea que este amortiguador estaba trabajando más acá se está yendo del todo hasta el piso y la arandela que va encima la tiene acá abajo está mal armada acá tenemos las dos arandelas, vean esta arandela que es sellada va en la parte de encima y en la parte de abajo va solamente esta, listo entonces esta está mal armada y el aceite parece una grasa, está muy feo y se le siente un olor maluco miren como tiene el aceite está muy lechoso muy emulsionado el aceite está diferente y se le siente un olor maluco hasta que este amortiguador estaba trabajando con una sola suspensión con una sola barra miremos a ver cómo está el aceite totalmente gastado de aceite el aceite del otro barra salió clarito, clarito, del color que es original y de esta sí salió completamente feo y con un olor muy maluco vamos a lavar bien lavadito todo esto vamos con gasolinita y la acción al aceite nuevo vamos a dar malas barras para armar las barras ya para armar las barras las dejamos todas en esta posición que queden siempre abajo y le hacemos el resorte el resorte recuerden que la parte que es más juntica más pegadita es la que viene hacia la barra abajo le hacemos el resorte y ahora si vamos a echar el aceite el fabricante dice que a estas barras hay que echarles 508 mililitros aquí ya tengo el aceite medido 508 mililitros y siempre pueden hacerle varias veces así para que me llenen las cámaras las cámaras con aceite y vamos a dejarle las barras por ahí 10 minuticos en esta posición para que todo el aire que quedó dentro con las burbujas de aire que entran en el aceite puedan subir todas y quedar con nada ahí adentro listo, esto te lo damos a hacer por ahí 10 minuticos para seguir armando pero entonces después de que ya salió todo el aire recuerde que lleva una arandela que es rota, una arandela sencilla la que va primero abajo miramos que quede bien asentada que no nos quede de lado y ahí si le metemos el buje superior primero que metemos el buje ya lleva una arandela sellada que es la arandela superior y recuerden tener siempre la barra arriba no la vamos a apoyar en el suelo para poder meter el tapón le metemos el tapón lo roscamos suave ahora si vamos a apretar con una llave de 19 milímetros lo apretamos lo más duro que podamos así en el suelo así desarmada y ahorita lo terminamos de apretar ya montado en la moto así vamos a hacer exactamente esto mismo con la otra barra vamos a hacer los 508 mililitros de aceite y armamos el resorte las arandelas y el buje bueno muchachos ya después de tener las barras armadas con el aceite nuevo vamos a montarlas a presentarlas en la moto ya listos entonces las metemos ya entra muy suave y vamos a apretarla un poquitico de esta para poder apretar el tapón de arriba apretamos el taponcito durito vamos a bajar lo que nos llegue al tope así es más fácil apretar apretamos durito ya vamos a dedicarse con esa fuercita y ahora si lo cuadramos que nos quede a la altura que es que nos quede esta ratita del tapón bien acá contra la araña dejamos acá este nivel de acá por dentro y la otra la debemos cuadrar exactamente la misma altura que dejamos esta quedó en la raya de la barra pero con el borde esta de la araña acá vea entonces apretamos bien apretadito y hacemos lo mismo con la otra barra de la valla aquí ya tenemos las barras armadas y bien apretadas y dejamos este tornillo que es para cuadrarme la precarga en la raya número 6 que es en la que recomienda el fabricante en la misma que estaba ya tenemos las dos armaditas y bien apretadas las arañas la superior y la inferior está acá también lo mismo en la misma posición acá contra la araña la misma altura y cuando encuadramos esta en la raya número 6 que estaban las dos ahora sí vamos a terminar de armar pues aquí adelante guardabarro mordazas y llantas para ya mirar cómo queda la moto amortiguando este muchachos ahí ya tenemos la la GDSR armada ya quedó lista con con aceite hidrólico en las barras nuevo ya necesitamos disfrutarnos de la otra cantidad de tiempo este muchachos ahí de esa manera es que le cambiamos pues el aceite hidrólico a las barras de la GDSR 600 si les gustó el video muchachos no olviden darle me gusta y compártaselo a algún amigo algún compañero que usted sea para que de pronto le pueda servir bastante y si no se ha inscrito al canal aprovechemos para darle la bienvenida al canal activarse hay videitos muy buenos para estarlos viendo ahí para aprender cositas que uno de repente tiene la malicia hasta la próxima porque ya ven muchachos ¡Gracias!